En el momento de las extorsiones a escala nacional se evidencia en la cantidad de detenidos por ese delito. Esa cifra se duplicó de 72 en el 2022 a 144 en lo que va del 2023. Este año se han denunciado 4.655 casos. La mayoría corresponde a Guayas con 940. Pichincho ocupa el segundo lugar con 693 denuncias y el oro está en el tercer puesto con 391. Además existe un subregistro por los casos no denunciados. Las llamamos nosotros cifras negras, cifras sobre las cuales debemos trabajar. Ante este incremento delictivo la unidad de investigación antisecuestro y extorsión cuenta con más policías. En 2022 eran 105, ahora son 165. Respecto a las modalidades de extorsión se dividen en cuatro. Mediante medios virtuales, la común que se desarrolla de forma presencial, la sexual por amenaza de exponer videos íntimos y la siciliana conocida también como vacunas en las que se pide dinero a cambio de no cometer atentados. El delincuente no va a estar conforme con la cantidad que se pagó inicialmente. Va a requerir pagos reiterativos e incluso va a incrementar la suma. Esto finalmente termina colapsando los negocios. Los secuestros extorsivos también aumentaron este año. Pasaron de ocho en el 2022 a 54 en este 2023. Solo uno no ha sido resuelto por la policía. El secuestro de una mujer en Santo Domingo hace una semana. La policía recomienda denunciar cualquier tipo de extorsión. El número habilitado es del 1-800-DELITO.